esto es realmente fácil para hacer todo lo que necesitarás es un destornillador plano regular y una de estas baterías cierra 2 y 42 si deseas obtener una de estas baterías en línea dejaré un enlace en la descripción para obtener una en amazon por sólo un par de dólares el primer paso aquí es mirar en la parte inferior del dispositivo y puedes ver que hay un pequeño interruptor aquí vamos a mantener eso presionado y sacar la llave interna deja eso a un lado y ahora puedes ver que está la cerradura ese gran agujero y luego frente a él perpendicular a él hay una pequeña ranura en el plástico vamos a usar nuestro destornillador de cabeza plana vamos en ese agujero no es puja el destornillador y simplemente sostén este dispositivo de manera suelta y gira el destornillador y eso lo hará vamos a abrir esto ahora puedes tomar la pieza de plástico trasera ponerla a un lado y simplemente levantar esta pequeña área con la batería ahora aquí recomiendo usar un con una herramienta más pequeña puedes intentar sacarlo con un destornillador plano grande como éste pero tal vez no puedas australite big field stick no sé que iguales wheelers algo como este destornillador de precisión o si simplemente tienes un destornillador muy pequeño básicamente sólo queremos algo que pueda encajar en este pequeño agujero probablemente podrías usar un clip de papel si tienes uno grueso y lo doblas adelante y úsalo si no tienes nada lo recomendaría este big show juego de destornilladores de precisión tiene cabeza plana y phillips diferentes tamaños y sólo cuesta un par de dólares en amazon así que si no tienes nada chau en secreto de cripto y chur en frío de minera honor enlace para eso así que toma lo que tengas y vamos a empujar en esta área vete hasta el fondo y estamos simplemente sacando la batería así que realmente podemos quitar esto de manera segura con una herramienta así literalmente sólo lo sacamos es muy fácil y por supuesto esta es una batería cierra 2-0-32 cuando lo volvamos a poner aquí se va a alinear hacia arriba para que puedas ver ese texto pero de nuevo ahí permíteme mostrarte eso una vez más no requiere mucha fuerza simplemente vamos a posicionarlo hacia abajo empujándolo hacia el fondo y luego simplemente coloca esto encima del componente de goma y lo requiere si rock y ash per chingresera directamente encima de eso así podemos apretarlo todo junto y va a ver su spawner si no es try ops de nuevo ahí y haber terminado entonces espero que eso te haya ayudado si lo hizo puedes hacérmelo saber en la sección de comentarios o simplemente dando me gusta a este vídeo y si alguna vez necesitas ayuda para cambiar la batería en otro de tus llaveros tenemos vídeos aquí en nuestro canal de youtube para prácticamente cada marca o modelo si el carro es charla es un embriete en redes sociales directamente en la infobattery pointe u on foreign t answer